Lo que nos ha venido uniendo todo este tiempo es precisamente nuestro amor por esta ciudad, nuestra convicción de seguir trabajando y luchando para que a esta ciudad le vaya bien, que esta siga siendo la ciudad de derechos y de libertades. Nadie puede poner en duda que esta es la mejor ciudad para las mujeres, esta es la mejor ciudad para los jóvenes, esta es la mejor ciudad para quienes quieren salir adelante. Soy una persona de retos y soy una persona de resultados, soy una orgullosa chilanga, una orgullosa capitalina y una orgullosa mexicana. El PRD va a volver a ganar la jefatura y la vamos a ganar con una mujer. Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de gobierno, PRD.